Mi nombre es Margarita Hernández Martínez y estoy al frente del Departamento de Control Escolar, adscrito a la Dirección de Educación Superior de esta Casa de Estudios. Debido a que esta Casa de Estudios tiene su oferta educativa distribuida a lo largo de las 10 regiones del Estado de Veracruz y atiende a 72 municipios, pues se han organizado estas unidades móviles, las cuales tienen la intención, obviamente, o la finalidad de acercarnos directamente a las figuras solidarias, tales como las direcciones solidarias, coordinaciones solidarias, nuestros asesores solidarios e inclusive nuestros aprendientes. Todo esto es importante mencionar que es dentro de una oferta educativa a nivel superior, en el caso de técnico superior universitario, tenemos también licenciaturas, tenemos especialidades, maestrías y doctorados. Y bueno, el Departamento de Control Escolar, adscrito a la Dirección de Educación Superior, pues ha implementado precisamente la realización de estas unidades móviles, lo cual permite el contacto directo con nuestros usuarios y ofrecerles y apoyarles en todos sus trámites escolares. Este caso sería agilizar la entrega de los expedientes escolares de nuestros aprendientes, tanto de nuevo ingreso como de generaciones en curso. Esto garantiza sobre todo la regularidad, la permanencia y la conclusión de los estudios de nuestros aprendientes. Las personas que participan están en apoyo directo al Departamento de Control Escolar, también nos apoya personal del Departamento de Servicios Sociales, de apoyo a la titulación y compañeros del Departamento de Recursos Financieros. Bueno, los trámites que vamos a recibir también en estas unidades móviles, pues son lo que es la emisión de conciencias oficiales, trámites de expedición de certificados y o cartas pasante, trámite de reexpedición de certificados y cartas pasante, solicitudes para cambios de carrera, reingresos, traslados, migración de datos, reingresos, traslados. Vamos a recibir también lo que son concentrados de calificaciones del periodo inmediato anterior y lo que son las plantillas de figuras solidarias también. Y bueno, en este caso también nos han solicitado varias coordinaciones, el apoyo para la devolución de documentos originales. Compartir con las coordinaciones y con las direcciones solidarias esta oportunidad de cerca, de estar con ellos, de entender sus problemáticas, de entender las situaciones que viven en las direcciones solidarias y también nuestros propios aprendientes, es una parte muy enriquecedora porque fortalece a nosotros como personal que está aquí en oficinas centrales, los orientamos y yo creo que eso es lo más importante y lo más enriquecedor. Y sobre todo la satisfacción de ir directamente a las coordinaciones y pues por qué no visitar sus sedes también porque se ha dado la ocasión de que lo hemos hecho y pues conocer directamente a nuestros aprendientes. Yo creo que es lo más satisfactorio, que ellos vean que Jalapa va a sus coordinaciones y que estamos para apoyarlos.